En cada estructura de estas se pueden formar 20 plantas de cacao. Cada flor trae 5 estructuras, o sea que podemos obtener 100 plantas en una caja de estas. Estamos en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia. El cacao es una especie tropical que para nuestro país genera varias regalías, pues porque tenemos dos empresas chocolateras grandes que importan y exportan cacao de calidad. Con base en eso el gobierno ha hecho unos esfuerzos en volver en la cadena de cacao como la del café, una línea premium. El principal problema, cuello de botella de la cadena de cacao en Colombia tiene que ver con que los campesinos no cuentan con un material élite en el cual ellos puedan poder cobrar más a la hora de que les compren sus productos. Para acabar con esa problemática está esta solución y es a través de la biotecnología. Normalmente el cacao se produce por injertos. Un injerto es, cogen el tallo de la planta e insertan otro tallo de otra planta o de la misma y así obtienen un árbol de cacao. ¿Por qué no se produce por semillas? Normalmente como uno hace, ¿por qué no siembran una semilla de cacao y ponen a crecer el árbol? Primero porque se demora mucho. Un árbol de cacao para ser productivo se demora 5 años. Y por otro lado, el cacao tiene un problema y es que es muy variable. En Colombia se manejan bastantes híbridos. ¿Qué es un híbrido? Una mezcla de cacaos, de muchas mezclas de cacao. ¿Cuál es el problema de los híbridos? Que como son especies que no se sabe de dónde son, son espontáneas, lo que hacen es que se bajan los rendimientos de la producción. Entonces al principio se producen si 20, 30 mazocas por árbol, pero después se producen mucho menos. No alcanza la demanda nacional y por eso tienen que importar. Entonces este problema pretende atacar eso, ese problema de importación. Nosotros recibimos en flores, botones florales del árbol de cacao. Lo recibimos en una cava refrigerada. Y en las flores de cacao producimos embriones, que son semillas potenciales para producir la planta. Una vez acá en el laboratorio, cogemos partes de la flor, que son los pétalos y los estaminodios, los sembramos en un medio nutritivo, un medio que tiene todos los componentes necesarios para que una célula vegetal pueda crecer y pueda diferenciarse. Ya una vez tenemos diferenciados los embriones y los tenemos cultivados en los reactores, ellos ya empiezan a crecer, a convertirse en plántulas y las plántulas ya se sacan del laboratorio y se llevan a invernadero. Y una vez se obtenga eso, ya en el escalado pretendemos entregar alrededor de mil plántulas por cada tanque biorealitorio. Somos los pioneros en Colombia en trabajar un tema de propagación in vitro para el cacao. Nadie lo había hecho. El cacao es solo un modelo, pero los embriones se pueden producir de banano, de yuca, de caña, de todos los cultivos que sean necesarios. Primero ahorra mucho jardín clonal. O sea, nosotros necesitamos espacios para establecer todas estas plantas. Eso por un lado. Y por otro lado entregamos un material elite a los campesinos. ¡Suscríbete al canal!